La danza de apaches tiene un significado muy grande, tanto en el país como devotos a la Santa Cruz. Yo que tenga memoria, por familiares, conocidos, la danza tiene un aproximado de 400, 500 años, cuando principalmente eran puros apaches. Posteriormente se integró el francés para escenificar la batalla. La danza de apaches se trata de la escenificación de la batalla entre apache y francés, donde hubo la batalla Puebla. Y empieza con, se puede decir, unas marchas que se le llaman, puede decírseles un cortejo entre apache y francés. Después del cortejo viene el baile que hacen los apaches antes de la batalla final. Y ahora sí que ahorita traemos como entre 8 o 10 bailables para empezar a hacer la celebración de las peleas, la confrontación final. El apache siempre debe salir triunfante, triunfante sobre el francés, porque el apache es mexicano. Es un apache de México, no es extranjero. El apache, esa fue la significación contra el francés y salir victorioso de esa batalla. Son rangos que se ganan con el tiempo. El puntero era el jefe, ese es el jefe apache. Lleva un segundo, en tercer lugar va la reina, cuarto lugar es la bandera, la bandera de México, que es los apaches mexicanos. Y de ahí para atrás van los rangos, dependiendo los años que tengan dentro de la danza. Y como yo los niños, desde chiquitos están empezando. Y como su servidor, terminamos desde chiquitos hasta arriba. Y ahí vamos con la tradición, nos gusta. Nos gusta andar vestidos de apaches. La tradición es el apache. Todo lo que se hace y se realiza es por medio del apache, porque el apache es el más antiguo que existió antes de las otras danzas. Y el apache es el orquestador. Y el traje, el traje que estamos usando ahorita, es el traje auténtico, original del apache. Consiste principalmente en guaraches, faldilla, adornada con lámina y lleva en la parte de arriba un chaleco, con lámina también. En el brazo debe llevar siempre un machete y el escudo. El sombrero está adornado por cuentas de colores, plumas y el espejo. Entre más adornado iba el penacho sombrero, era mejor. Era como un instintivo, un adorno para hacer lucir a la pache. Y el traje igualmente. Incluso de los más valientes aventarse en la batalla. Entre más adornos llevara, era el apache. Mi nombre es José Guadalupe Jiménez Flores. Soy mayordomo de la danza de apaches del barrio San Juan y Celaya, Guanajuato. Yo tengo aproximadamente bailando, duré 25, 28 años más o menos bailando. Me retiré de la danza, del bailable y me dediqué a organizar. Como mayordomo llevo seis años. El ser mayordomo es encargarse de que se lleve a cabo la realización, de juntar los integrantes de la danza para llevar a cabo la celebración en honor a la Santa Cruz. El ser ahorita el mayordomo, pues es para uno un honor. El haber iniciado desde chiquitos. Continuar. La tradición que nos dejaron. Es un olor. Poder servirles. A la danza y a la Santa Cruz. Yo le diría que preservaran sus raíces, porque no son de 100, 200 años. Tienen muchísimos años más. Y la danza, como le dije, la danza de apaches tiene un significado muy grande, tanto en el país como devotos a la Santa Cruz. Y ojalá y no se pierdan las tradiciones.